gente que andamos recogiendo bueno traemos una moto aquí arriba ya la pusimos ahí pero ahorita vamos a a cargar un carro que tenemos aquí un Challenger 2018 vamos a ver bueno el carro prende y todo además que ahí está la parte está golpeando no es mucho el golpe que tiene pero como pueden ver ahí la moto está bien agarrada pero ojo no se caiga ahí espero que no se caiga porque a veces ha pasado que se sueltan la cadena para poder engancharlo y vamos a ver ya está prendido el carro acá solo es de de subirlo solo tiene cuántas tiene mil millas mil millas tiene este carro no más ah no 10 mil tiene está bien cuidado por dentro se mira está bien limpiecito y todo está bien chulo por dentro vamos a ver vamos a subirlo aquí bueno ya lo subimos un poco y aquí lo vamos a dejar para poderle amarrar las cadenas y ahí con las cadenas nomás lo lo subiré para arriba bueno voy a subir este bumper de una vez para que no se me vaya a quedar aquí abajo está algo pesado este bumper ahí se va a ir ese bumper ahorita vamos a a bueno agarrar al otro guante porque me parece muy raro trabajar con la mano izquierda si soy derecho ahorita vamos a ver vamos a ay perdón por el movimiento ahí me van a disculpar pero es que como pues con una mano ando grabando y con la otra ando amarrando solo es para que miren lo que hago mi trabajo como es ahorita vamos a poner las cadenas ahí está estos se llaman jayhoo esto lo ponemos en la en la en la tijera y ahorita que ya esté amarrado en la tijera pues solo lo lo tiro para arriba quiero ver aquí está la otra ahora sí aquí están los controles los controles las palancas cada palanca tiene su 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 trabajo este es para el 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 se va arrastrando ahí no es que este booper tengo que acomodarlo bien para que no se vaya a molestar más de lo que está porque está bueno todavía está bueno ahí va para arriba caminando ya ahí nomás lo voy a dejar y ahí aquí viene el otro proceso que aquí va para arriba la la flote como pueden ver ahí va caminando para arriba y esta otra palanca es para que se baje bueno voy a poner una cadena acá esta cadena es la que va a ir enganchada en la en la tijera del del carro quiero ver como está la citación ahí ya en la tijera la vamos a poner acá para que aquí está y aquí solo la ponemos le vamos a poner esto así como pueden ver aquí es medio dificultoso estar grabando y trabajando a la misma vez porque como aquí se utilizan pues las dos manos pero trataré la manera de de hacer lo mejor que se pueda y aquí y ahí están las cadenas y ahí solo las dejo ahí voy de regreso a los controles y empiezo a sacar para que se toque esa cadena tengo que jalarla un poquito ahí creo que y la tengo que tocar como está ahí pueden ver que ahí ya no se mueve ahí le puedo pegar los dos lados y no se mueve ya ya quedó y ya ahorita solo me falta agacharla ahí va ahí va hacia abajo agachada y hacia adelante para que tope donde quede y ahí quedó ahí como pueden observar ya quedó este bumper le voy a poner una cincha ahí para que no se vaya a caer no se calle pero por si se quiere caer y ahí está ahorita iba a llevar otra troca pero no me la voy a poder llevar porque es una 350 una Ford Dully con doble rodaje entonces no me no me es muy pesada para llevarla aquí arriba y llevar el carro si lo podría llevar pero porque llevo la moto ahí no me va a caber entonces y si la podría llevar porque la moto la puedo echar arriba de la cama la troca pero se me va a hacer mucho trabajo estar echando eso y esa moto pesa casi como como 700 libras más o menos porque es el motor grande entonces para mí solo se me es muy dificultoso y para no estar batallando mejor me voy así nomás mejor de todos modos pues la moto es el mismo pago del carro pero llegando allá pues me van a dar otro trabajo no sé para dónde me vayan a mandar vamos a apagar el sistema aquí porque si ofende un poquito el sistema ahí está no sé para dónde me vayan a mandar pero ahí pudieron observar cómo subí el carro bueno que este estaba fácil porque encendía a veces cuando los carros están todos golpeados o chocados así cuesta bastante pero tiene maña uno porque a través del tiempo uno va agarrando más experiencia y experiencia y ahí va haciéndole poco a poco entonces pues aquí ya quedó ahorita voy a arrancar y vine a un body shop acá está bonito el carro ese el que lo compre pues se va a ir bien porque está bajito en mí y está bien limpio por dentro y es el motor grande es un Hemi motor 5.7 creo que es bueno ahorita vamos a montarlo ya aquí ahí andan las aseguranzas como pueden ver ahí estas son las aseguranzas y el lugar donde vine está a ponerle su cinturón antes de salir de acá para no tener problemas con la justicia bueno ahorita vamos a arrancar ya aquí andamos en Perla se llama aquí el condado de Perla está no está muy retirado de para donde voy exactamente aquí estamos un poco cerca pero lo bueno que ya empezó a salir el sol porque estaba bien oscuro hoy temprano que quería llover y quería llover que anoche estuvo cayendo una una agua estuvo cayendo un poquito de agua como a la una de la mañana estaba lloviendo pero ahorita ya salió el sol ya se mira tranquilo no más que mañana supuestamente va a estar lloviendo pero ojalá que no sea mucho porque se hace muy peligroso para andar trabajando así pero aquí vamos bueno por ahorita no había desayunado porque me puse a dieta obligadamente por mi salud me puse a dieta y la verdad si estoy un poquito alto de peso necesito rebajar por lo menos unas 30 libras para andar mejor y y ojalá que pues las pueda rebajar creo que si las rebajo este en ese aspecto soy bastante ligero para bajarla porque cuando me propongo y digo no que voy a bajar en dos meses tantas libras 10-15 libras lo hago no más como dicen hay que tener voluntad de hacerlo y ahorita aquí vamos se me olvidó amarrarle el el hood de eso pero no no se calle de todo modo aquí voy ahorita agarra el freeway pero no va a tener mucho la velocidad bueno que ahí donde va no se calle porque ahí va agarrado contra la moto y el carro no hay problema pero no no creo que se vaya a caer más adelante le agarro y le pongo una cincha para que no no se vaya a caer aquí vamos vamos a buscar a este lado al lado derecho porque no me quiero ir por el otro lado porque hay muchas luces entonces voy a buscar mejor el 45 para que me salga más mejor porque si me voy por el otro lado pues voy a ir con más luces y más luces y aquí más cerca porque está como a unas 3-4 millas es el freeway entonces ahí nomás me subo y ya ya voy recto para el centro de ahí el centro agarro el 59 por el 45 ahorita y agarro el 59 rumbo a Cleveland y de ahí agarro el 610 y de ahí agarro el Harry que es el que me lleva a la subasta ya creo que en unos aproximadamente unos 40 minutos estaré por allá por la subasta ya descargando y a ver para donde me agarran pues me dan otro viaje no sé para dónde puede ser que para este lado para Boma para Freeport la verdad ya llegando allá pues uno se da cuenta para donde lo mandan espero que les guste y ahí disculpen porque se movía mucho la cámara lo que pasa es que pues estaba montando el carro y todo eso y se hace muy difícil estar grabando y estar amarrando pero vamos a ir vamos a ir mejorando todo eso espero que les guste el video suscribanse a mi canal el país observador originario de San Miguel de Chinamerica y ahí vamos a estar grabando más videos espero que les guste gracias